En el marco de su 25 aniversario, la librería Grañen Porrúa ha lanzado una serie de actividades con el propósito de fortalecer el hábito de la lectura en la comunidad oaxaqueña, además de contribuir a la reforestación en el estado. Jessica Santiago Guzmán, gerente de Grañen Porrúa, explicó que el objetivo central de esas actividades es fomentar el acceso a la lectura, resaltando la importancia de los libros como herramientas esenciales para el desarrollo personal y social. En el marco del 25 aniversario de la librería Grañen Porrúa, tuvimos desde presentaciones de libros, un concierto para infancias, un obsequio de árboles por parte del área de medio ambiente de la Fundación Alfredo Jarpelú Oaxaca, también tuvimos un momento como de serigrafía de las personas que querían tener su bolsa, su playera, también aquí se las podíamos obsequiar, serigrafiamos sus bolsitas y como el número principal que fue el justo del día 23, hubo un concierto y unas palabras como un recorrido histórico por parte de la dueña, la doctora Marisabel Grañen Porrúa, de lo que ha sido el transcurso en esta librería. En un esfuerzo adicional y como parte de la celebración, la librería estará obsequiando árboles a quienes visiten sus instalaciones en una iniciativa de pretender unir a la comunidad en un proyecto de reforestación para Oaxaca. Santiago Guzmán destacó que esta acción busca incentivar el sentido de responsabilidad hacia el entorno y generar un impacto positivo en el estado. Pues que muchas gracias a todas las personas por visitarnos, por preguntar, por acercarse a la librería y hacerles la invitación a que sigan viniendo, a que nos sigan visitando, porque este es un espacio justamente pensado para ustedes, para las juventudes, las infancias, todos los estudiantes que se acerquen. Tenemos de pronto promociones, tenemos de pronto oportunidades de que se lleven libros que son muy buenos y que nos gustaría mucho ver cómo va creciendo y va aumentando el público que lee, las personas que leen por gusto. Entonces aquí los estamos esperando. La librería Grañen Porrúa ha sido durante estos 25 años un referente en la promoción de la lectura en Oaxaca, consolidándose como un espacio que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a acercarse a los libros. Para Noti 13, Natalie Villafañe.